La Real Federación Española de Fútbol designó a Julen Lopetegui como su nuevo seleccionador nacional, después de la dimisión de Vicente del Bosque, quien fracasó en la Copa del Mundo Brasil 2014 y Eurocopa Francia 2016. Lopetegui dirigió las selecciones inferiores de España con la categoría Sub-19, consiguió el campeonato de Europa en 2012 y con la escuadra de Sub-21 al título continental de 2013. Algunos de los jugadores a su cargo fueron Tiago Alcántara, Álvaro Morata, Paco Alcácer, Gerard de Lofé, Jessy Rodríguez, Denis Suárez, David De Gea, Iker Munian, Juan Mata, Ander Herrera e Isco Alarcón. También fue timonel del Rayo Vallecano en la temporada 2003-2004, además de dirigir al Real Madrid-Castilla en la campaña 2008-2009. El Porto fue su segundo club en primera división y estuvo a su cargo de 2014 a 2016. Notimex